Flor y Canto presenta Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador. Nuestra felicitación a todos los campesinos y nuestra felicitación también a todos los maestros que cultivan el corazón de niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Evangelio según San Juan 16, 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. ¿Es cierto que podemos pedir todo lo que queramos y que el Señor nos lo concederá? Muchos han interpretado esta frase casi como un amuleto, que nos puede proporcionar todo lo que queramos con tan solo frotarlo. Pero Jesús pone premisas para que esas condiciones se cumplan. Reconocerse amado de Dios Padre y amar a su Hijo Jesús. Es un poco como en las relaciones que tenemos entre nosotros. A una persona extraña, tenemos que pedirle cosas y ofrecer otras a cambio. Es un treque o un negocio. Pero cuando nos encontramos con personas que amamos, todo cambia. Damos sin regatear y recibimos sin comprobar que es respuesta a lo que pedimos. El verdadero amor es generoso sin límites. Lo que hoy Jesús nos propone es que nos sintamos amados por el Padre y que lo vivamos sin límites. Si vivimos así el amor, nuestras peticiones tendrán un verdadero sentido. Muchas veces pedimos cosas que no son propiamente lo mejor ni para nosotros ni para nuestros más cercanos o nuestra comunidad. Pedimos bienes que de concedérsenos a todos lo que cada uno pide se convertiría nuestro mundo en un verdadero caos. Como los que piden que gane su equipo o que triunfe su país en competencias deportivas. Es lícito encomendarse a Dios y jugar con honestidad y en su presencia. Pero no es lícito condicionar nuestra fe a un triunfo que depende de nosotros. Si entramos en la dinámica del amor de Dios y nos reconocemos amados por Él, todo cambia. Y nuestras peticiones tendrían que ir mucho en este sentido como aparecen en el Padre Nuestro. Que su nombre sea glorificado, que venga su reino, que haya pan para todos y cada uno, nunca la venganza, sino el perdón. Todo cambia cuando miramos con los ojos de nuestro Padre Dios. Y la petición más bien parecería una confirmación de que queremos asumir su voluntad tal y como Él lo quiera. Jesús nos dice que el mismo Padre es quien nos ama. Y esto debe de dar certeza a nuestras peticiones. Nuestra oración debe llevarnos a ponernos en manos de Dios. Pero también debe acentuar nuestra responsabilidad y nuestra dedicación al trabajo, al esfuerzo, a la honestidad. Como bien dice el proverbio de los viejitos, a Dios rogando y con el mazo dando. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!